Nada más. Muy bien señores, lo que estamos observando acá es parte del tornillo, del blog de tornillos. Estamos haciendo el bruñido con exactitud para poder sacar o eliminar todas las rayaduras que se encuentran internamente generadas por los tornillos rotativos, ¿no? En trabajo. Porque recuerda, cuando esto trabaja, trabaja a una alta temperatura. Entonces, tenemos algunas partículas como una lima y un desgaste prematuro que es generado internamente en el tornillo. Esto va a generar unas rayaduras en el cilindro y esas rayaduras va a ser que no genere una buena presión de carga en el sistema de carga. Entonces, para poder hacer armado tenemos que verificar todo eso. Pues tenemos que bajarle con, digamos, una lisa muy fina para poder eliminar esas rayaduras y luego hacer armado los tornillos. Y después pasar a ser regulados bajo la actualidad que te manda el manual de servicio, ¿no? Para poder, obviamente, con exactitud y no tener ningún tipo de problema. Así que señores, seguimos el proceso y estamos avanzando con esta reparación de ese tornillo. ¡Suscríbete al canal!